¡Gracias por ver el video! ¡Jugar para desplegar la piz! ¡Presiona! ¡Vamos, Blaze! ¡A la excursión de la selva! ¡Juega aquí para tratar de hacer lo mejor que Crusher! ¡Corriga de transformación! ¡Juega aquí para obtener tres oportunidades de reunir todas las banderas que puedas! ¡Presiona aquí para ver los trofeos que has ganado! ¡Neslice el dedo para ver todas las pistas! ¡Presiona un número para seleccionar una pista! ¡Es hora de arrancar y acelerar! ¡Es hora de volar alto! ¡Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo! ¡Reúne todas las banderas que puedas! ¡Reúne todas las banderas que puedas! ¡Miren qué buena recolección de banderas! ¡Bien hecho! ¡A su brazo! ¡A su brazo! ¡Ups! ¡Estoy atascado! ¡Ayúdenme a mover estas cosas! ¡Deslice el dedo hacia arriba para moverme hacia arriba! ¡Escribímoslo la próxima vez! ¡Esto irán a atraer a las astas de las banderas hacia acá! ¡Hops! ¡Miren qué buena recolección de banderas! ¡Vamos por el oro! ¡Wow, wow, wow! ¡Oh, oh! ¡Qué buena recolección de banderas! ¡Este imán atraerá a las astas de las banderas hacia acá! ¡Uf! ¡No hay suficiente fricción! ¡Estoy atascado! ¡Ayúdenme a mover estas cosas! ¡Desliza el dedo hacia abajo para moverme hacia abajo! ¡Muévete hacia arriba y hacia abajo para moverme más banderas! ¡Wow! ¡No hay suficiente fricción! ¡Mi martillo aplastador obligará a Blaze a perder velocidad! ¡Excelente! ¡Como cohete uso combustión, quemando combustible para ascender por encima de los artefactos de Crusher! ¡Ganaste un trofeo cohete blaze! ¡Se verá muy bien en tu colección de trofeos! ¡Muévete hacia arriba y hacia abajo para reunir más banderas! ¡Oh, oh! ¡Cielos! ¡Oh, oh! ¡Cielos! ¡Oh, oh! ¡Esquivémoslo la próxima vez! ¡Esquivémoslo la próxima vez! ¡Oh! ¡Tapones! ¡Estoy atascado! ¡Ayúdenme a mover estas cosas! ¡Atraigamos más astas hacia acá! ¡Tapones! ¡Tapones! ¡Oh! ¡Estoy atascado! ¡Ayúdenme a mover estas cosas! ¡Claze cruzó la meta! ¡Mira cuántas banderas reuniste! ¡Y ganaste dos estrellas de oro! ¡Juega de nuevo para reunir más banderas y ganar más estrellas! ¡Selecciona lo que quieres hacer ahora! ¡Para ir a la siguiente pista, presiona aquí! ¡Para seleccionar otra pista, presiona aquí! ¡Para correr en esta pista de nuevo, presiona aquí! ¡Para ir a la siguiente pista, presiona aquí! ¡Presiona aquí! ¡Desliza el dedo para ver todas! ¡Qué bueno verte de nuevo! ¡Excelente! ¡Bono de imán! ¡Obtendrás un imán cuando comiences! ¡Grancha de gorila balcón! ¡Tiburón cortador de coete Blaze! ¡Hidroala Blaze! ¡Es hora de arrancar y acelerar! ¡Vuela alto para ver cuántas banderas puedes reunir en esa pista aérea! ¡Excelente trabajo reuniendo banderas! ¡Excelente trabajo reuniendo banderas! ¡Asombrosa boviva! ¡Oh! ¡Wow! ¡Te quedan dos oportunidades! ¡Wow! ¡Miren cómo corre Blaze! ¡Wow! ¡Te queda una oportunidad! ¡Oh, no! ¡Tienes que parar! ¡Pero reuniste muchas banderas! ¡Vaya! ¡Bienvenido a Corrida de Transformación! ¡Bienvenido! ¡Hungo! ¡Oh, no! ¡Hungo! ¡Eso es una buena oportunidad!